Las enanas marrones son objetos muy interesantes y que además se han empezado a estudiar hace relativamente poco, puesto que la primera se observó, se identificó con observaciones en un telescopio en el año 95. Desde entonces se han ido descubriendo muchísimos de estos objetos en distintas zonas de formación estelar y también en cualquier dirección del cielo de nuestra galaxia. Estos objetos son diferentes a las estrellas. Nosotros entendemos una estrella como un cuerpo estelar que está quemando hidrógeno en helio en su núcleo, está transformando el hidrógeno en helio, mientras que una enana marrón nunca ha alcanzado la temperatura suficiente para que se produzca esa reacción en el núcleo y entonces es incapaz de quemar el hidrógeno. Sin embargo, es capaz de quemar deuterio y esa es la diferencia con estrellas. Esta diferencia está determinada por la masa que este objeto celeste reúne cuando se está formando en una zona de formación estelar, que son las nubes de gas y polvo que encontramos en distintas partes de nuestra galaxia. Y lo que ocurre es que cuando no reúne esa masa la temperatura no es suficiente y por tanto no quema hidrógeno y quema el deuterio. ¿Dónde está ese límite de masa? Bueno, para nosotros las estrellas se consideran estrellas hasta aproximadamente 80 veces la masa de Júpiter. Para que se entienda mejor, una masa solar tiene mil veces la masa de Júpiter, mientras que una enana marrón tendría como mucho 80 veces la masa de Júpiter. Y lo que se ha visto es que puede llegar a tener aproximadamente hasta una masa de 13 masas de Júpiter. O sea, el rango de masas en que nos movemos está entre 80 y 13 aproximadamente. Y esto tiene que ver con las reacciones nucleares de las que he hablado antes. Hay objetos que tienen menos de 13 masas de Júpiter, pero entonces ya los consideramos planetas. Las enanas marrones son interesantes precisamente por estar en esta franja entre estrellas y planetas. Y realmente son objetos que se ven en casi todas las regiones de formación estelar que estudiamos. Una cuestión que se ha tratado de estudiar en los últimos años es cómo se forman. Porque hay varios mecanismos que podrían dar lugar a este tipo de objetos. Uno de ellos es que se formen como una estrella, aunque tenga menos masa, pero que se forme por la fragmentación de una nube de gas de polvo que se va haciendo cachitos, por así decirlo, y cada cachito puede tener una masa diferente. Será una forma de generar estos objetos. Pero también otra forma es que se forme como un planeta. Y en este caso lo que tenemos es una estrella que está rodeada por un disco de gas y polvo. Y este disco también se puede fragmentar y dar lugar a la enana marrón. Lo que hacemos en nuestras investigaciones es buscar estas enanas marrones, cuando son todavía muy jóvenes, para ver qué propiedades tienen. Para ver si son más parecidas a las propiedades de las estrellas o las de los planetas. Y lo que se ha visto, mirando en muchas zonas del cielo, es que la enana marrón se parece un poquito más a la estrella que al planeta. Con lo cual se deduce que el mecanismo más eficiente para formarlas es el mecanismo de tipo estelar. Y entonces es muy curioso porque cuando nosotros las observamos en los estadios menos evolucionados, cuando son muy jóvenes, vemos que estas enanas marrones también están rodeadas por discos de gas y polvo y también tienen a veces chorros de materia que salen del objeto. Y eso es algo que se observa también en las estrellas cuando son jóvenes. Incluso pueden llegar a tener envolturas de gas y polvo mucho más extendidas, que también se observan en las estrellas. Una cosa curiosa es que, claro, se ha planteado la posibilidad de que en el disco de la enana marrón se pudiesen formar planetas también, porque es una forma de generarlos. Sin embargo, cuando se estudian estos discos, lo que se ve es que tiene muy poquita masa y que sería muy difícil formar un planeta ahí. Si se formara, tendría que tener una masa muy pequeña, pero los estudios lo que indican es que sería muy difícil, pero como idea es interesante. Como he dicho antes, las enanas marrones son menos masivas, que son objetos muy poco masivos y además son objetos fríos. Y eso quiere decir que son objetos que normalmente no se ven en el espectro visible o en el rango óptico, por ejemplo, como el sol, que emite en el rango visible. Hay que irse a longitudes de onda o digamos, hay que buscar luz de otro color y lo que se hace es tratar de identificarlas en el infrarrojo, que es donde son muy brillantes. Y de hecho hay muchos telescopios que observan en este rango y han hecho cartografiados del cielo en distintas zonas y gracias a estos datos se ha podido identificar un gran número de estas enanas marrones, tanto jóvenes, para mí, para nosotros los astrónomos jóvenes, es hablar de un millón de años. Como referencia podemos decir que el sol tiene una edad de 5.000 millones de años, con lo cual uno se hace a la idea de lo que estamos hablando. Un millón de años no es nada, es algo realmente joven. Además, el objeto es frío, emite mucho en el infrarrojo y como hablaba antes, pues también a veces tiene polvo y ese polvo también emite mucho en el infrarrojo, con lo cual es el rango perfecto para poder identificarlas y estudiarlas adecuadamente. Hay otro rango que es muy interesante, que es el rango que llamamos de las ondas submilimétricas. Y en ese rango es donde emite lo que es más frío. Y entonces este polvo del que hablaba, que rodea a la enana marrón, es muy frío. Y cuando buscamos estos objetos jóvenes en las nubes, normalmente acudimos a radiotelescopios, que son los que nos permiten observar en ese rango y podemos estudiar el tamaño del disco que rodea a la enana y propiedades de la mineralogía del disco. O sea, podemos estudiar el polvo que compone el disco, el tamaño del polvo del disco. Y en otras longítulos de onda que están entre el infrarrojo y el submilimétrico, que llamamos térmico, también podemos hacer mineralogía del disco. Es decir, podemos decir qué componentes tiene, qué está formado. Un ejemplo, pues tiene silicatos, por ejemplo, y eso te da información de la química que hay en estos discos, que es muy parecida también a la de las estrellas. O sea, que en ese sentido también son objetos muy parecidos. Para estudiar objetos muy débiles, cada vez más débiles, como son las enanas marrones y los planetas, que a débiles me refiero a que emiten muy poca luz, con lo cual uno necesita un telescopio grande en cuanto a espejo. O sea, nosotros necesitamos un espejo que recoja la mayor cantidad de luz y para eso lo que se está haciendo es que cada vez se están construyendo telescopios más grandes. Ahora el que tiene un espejo con el mayor diámetro está en Canarias, que tiene un espejo de en torno a 10.2 metros y se está pensando ya en construir la siguiente generación de telescopios que van a tener espejos de 30 metros, incluso más. Lo que ocurre en este desarrollo instrumental es que, claro, requiere desarrollo de tecnología nueva porque se están haciendo cosas que antes no se habían hecho y uno tiene que invertir en el desarrollo de esas tecnologías. y nosotros lo aplicamos para el caso concreto de telescopios, incluso en misiones espaciales. Pero todo ese desarrollo al final revierte la sociedad porque van a ser cosas que se van a aplicar a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria. Y yo creo que cuando la gente nos pregunta para qué sirve detectar una enana marrón y para qué sirve estudiarla, la respuesta lógica es que, bueno, que siempre es bonito entender por qué se forman las cosas y saber que estos objetos existen, pero además para llegar a eso hemos desarrollado una tecnología que ha hecho que la sociedad avance y que pueda utilizarlo además para la vida cotidiana de una manera muy útil. Entonces yo creo que en ese sentido es útil para todos. Para nosotros porque lo entendemos pero para la sociedad porque se beneficia de ese tipo de desarrollo.